The Geek Chronicles The Geek Chronicles The Geek Chronicles Ciertamente no esperaba mucho de este lanzamiento, pero debo confesar que todo el hype en redes sociales me orilló a comprarla, y solo puedo decirles que fue una de las mejores decisiones del coleccionismo que hice en el 2020. El esculpido, diseño, trabajo de pintura y todo en general de esta figura está alucinante, pero sobre todo es una pieza increíblemente divertida, aunque siento que le faltó algo para hacerla perfecta. Pero bueno, ya hablaremos de todo esto más adelante, así que continuemos con la revisión. Pasamos ahora a los accesorios y tristemente esta figura no nos incluye nada, y digo triste porque pertenece al ramo de figuras deluxe, es decir, figuras que cuestan 50% más caras que una Marvel Legend regular. Así que para alcanzar la perfección me hubiese gustado al menos una cabeza o incluso mano intercambiable. Pasamos ahora a las articulaciones e iniciamos con la cabeza que podemos rotarla en 360, super bien, hacia arriba con un excelente rango movimiento, y abajo super limitado debido al esculpido de la boca. Podemos hacer a los lados muy pobre, pero al fin de cuentas algo, rota 360 en el hombro, super bien, tiene articulación para subir hasta acá en esa sección, bajar así, nada mal, tristemente no cuenta con articulación de mariposa, pero lo que tenemos es un corte en el bíceps para un rango movimiento de 360 grados, tiene un solo punto de articulación en el codo, aunque llega a los 90, así que no me quejo del todo. Miñeca 360 y puede hacer arriba y abajo sin problemas, tiene articulación de abcrunch que nos permite hacer al frente excelente, solo miren este rango movimiento, pero tristemente nada hacia atrás, de hecho para lo único que nos sirve es para enderezar completamente a la figura. Cuenta con una articulación de cintura para rotar en 360, la pierna puede patear al frente así muy bien, atrás nada mal, se abre en split, excelente, considerando el tamaño de esta cosa, rota 360 en la entrepierna, muy bien, dos excelentes puntos de articulación en la rodilla, solo miren ese rango movimiento. Cuenta con un corte en la parte superior del pie, muy bien oculto, que nos permite rotarlo en 360, y por último el pie puede hacer abajo, excelente, arriba, muy bien, y cuenta con una magnífica articulación de pivote. Un rango movimiento excelente de nuevo, tomando en cuenta el tamaño y monstruosidad de esta figura. Pasamos ahora al departamento de diseño, esculpida y pintura, y vaya que tengo algo que decir de esta figura. Iniciamos hablando de pintura donde a simple vista podría parecer que es una tonelidad negra en su mayoría, pero cuando empezamos a apreciar los detalles vemos un efecto tornasol que va del negro al azul oscuro que se mira impresionante, y si soy honesto, si sabía que le incluía, pero no al nivel de detalle que posee la figura de acción. Voy a hacer mi mejor esfuerzo porque puedan apreciar el cambio de tonalidades, que hermoso se ve. Acá tenemos el azul oscuro como se va difundando en negro, lo tenemos igual en las piernas, en los brazos, en la cabeza se nota bastante. Es un trabajazo de pintura y un efecto que está alucinante. Cuando pienso en Venom, estos son los colores que vienen a mi mente, el azul y el negro. La representación como figura de acción es alucinante. También tenemos una tonalidad blanca dominante, como era de esperarse en la araña, las manos y los ojos, la cual está increíblemente bien delineada. Tenemos todo muy bien logrado y si les soy honesto, esperaba un poco de rebaba blanca, pero todo quedó increíble. Hablando de esculpido, tenemos un trabajazo de pies a cabeza. Podemos ver un relieve que hay en las venas en absolutamente todos lados. Tenemos unos pequeños hijos de simbionte o partes del simbionte en los brazos y la espalda que se miran excelentes. Y bueno, qué decir de la boca y la cabeza. Por mucho el mejor trabajo de esculpido en esta figura. Solo admiren ese detallazo que tenemos en la sección de acá. Los ojos se encuentran en relieve. La sección de las cejas igual. Admiren ese detalle. Los dientes, la lengua, la boca. Todo está impresionante en esta figura en cuanto esculpido. Es una locura el nivel de detalle que posee este Venom. Las manos igual están muy bien detalladas. Vamos a apreciarlas aquí. Los pies igual. No, de verdad que al menos esculpido y pintura son increíbles. Estoy súper encantado con esta figura. Y ya para terminar hablamos del diseño. Donde sí, en su mayoría me gustó por completo. Pero hay dos pequeñas cosas que le urgieron a esta figura. Para empezar, una opción de una cabeza con la boca cerrada. Para darle más dinamismo o al menos un poco más de rango de poses a la figura. Y bien, al menos una mano derecha le hubiera quedado de perlas. Aunque seamos honestos, la figura con todo y estas faltas es impresionante. Pasamos ahora al último departamento. Los tamaños. Y tenemos que este Monster Venom mide aproximadamente unos 19.5 centímetros. Desde los pies hasta la parte más alta de su cabeza. Ahora vamos a compararlo con otros personajes de Spider-Man. Y distintas marcas de la escala de 6 pulgadas. Empezamos las comparaciones con unos personajes de Spider-Man de la línea Mafix. De izquierda a derecha tenemos a Venom, Carnage, Miles Morales y Spider-Man. Comparándolo ahora con unas Marvel Legends. Lo tenemos de izquierda a derecha con Kingpin, Phage y Carnage. Comparándolo ahora con unos luchadores callejeros. Lo tenemos de izquierda a derecha con Rafael de SH Figuarts. Batman a House de Mafix. Leonardo de NECA. Y Ryu de SH Figuarts. Comparándolo ahora con unos protagonistas de videojuegos. Lo tenemos de izquierda a derecha con Sora de Brink Arts. Master Chief de Thousand Toys de Sentinel. Link en su versión de Twilight Princess de Figma. Y Saber de Figma. Comparándolo ahora con diversos personajes de distintas franquicias. Lo tenemos de izquierda a derecha con Gundam Strike de Gundam Universe. Y ya para terminar las comparaciones lo tenemos junto a unos protagonistas de anime. De izquierda a derecha, Goku de SH Figuarts. Naruto de SH Figuarts. Midoriya Deku de Rebel Tech y Yamaguchi. Y Kirikuman de SH Figuarts. En cuanto a mis pensamientos finales. Que les puedo decir que no les haya dicho antes. Es una de las mejores Mortal Legends lanzadas en el 2020. Y de pies a cabeza está impresionante. El trabajo de esculpido es suculento. Y ese efecto tornasol en la pintura negra y azul. Hace que sobresalga y mucho. Fuera de la falta de accesorios. No se me ocurre algo que necesite. Es un coleccionable increíble. Y una compra obligada para cualquier fanático de Venom o Spider-Man. Ciertamente no esperaba mucho de ella. Pues a fin de cuentas no estaba en mis planes el comprarla. Pero gracias al hype que se generó. Lo hice y vaya que no me arrepiento. La figura está excelente. Y solo puedo concluir que la recomiendo totalmente. Y bueno amigos, eso fue todo por esta video reseña. No olviden dejar su like y suscribirse al canal The Geek Chronicles para más videos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!